Tiene la palabra el defensor del pueblo, Alberto Pelayo. Sí, buenos días, señor presidente, señores concejales. Primero quiero aludir un poquito a lo que mencionó recién el concejal propinante, Diego Barrios, me parece que es un tema importante y creo que tiene una prioridad dentro de cualquier agenda, ya sea de electricidad de emisiones y me parece fundamental desde el municipio y obviamente nosotros simplemente queremos destacar la importancia que tiene, pero básicamente contarles también que nosotros tenemos una demanda bastante extensa en relación casi a la mayoría y ustedes lo conocen, ustedes están en campo, no voy a desconocer nunca una realidad y me parece que es importante saber que también desde la defensoría tenemos muchísimo expediente vinculado a situaciones de alumbrado público y es importante la cantidad de barrios que están en distintos problemas y yo sé seguramente esta comisión va a tener en cuenta esto que se desarrolla en la defensoría y nosotros vamos a habilitar y a poner a disposición de la comisión directamente ahora que todos los petitorios que tenemos con expediente armado iniciado en la defensoría que inician por diferentes motivos ya sea por tierra, etcétera, etcétera y obviamente se va sumando y está verificado, constatado, recorrido con imágenes, con toda la situación así que me parece importante y nada más destacar eso señor presidente y después seguramente me voy a referir o ya lo puedo hacer sobre el proyecto que van a aprobar hoy dictamen ya lo puede hacer bueno, voy a hacer cortito pero quiero tratar de dejar claro dos o tres cuestiones que me parecen son relevantes primero, felicitarle a ustedes a la comisión, Pablo Velasque a los miembros que integran esta comisión básicamente para mí, hoy estamos a la altura de las circunstancias entonces cuando las cosas están bien hechas desde mi rol como defensor del pueblo que siempre tengo que estar quizás un poco analizando la omisión por parte del Estado entonces tengo que decir y tengo que reconocer esa acción primero que todo la decisión del Pleno el año pasado nosotros anduvimos mucho sobre este tema y lo hice desde la Cámara no logré porque lo hicimos a través de un diputado sí se dio un paso importante que era la adhesión al artículo 15 frenamos de esa manera muchas acciones judiciales que era sinceramente una situación de estrés importante no para el defensor del pueblo para la gente que vive ahí imagínense que usted está viendo hace 30 años o 20 o 50 años y de golpe se encuentra con que se tiene que ir ¿a dónde? nadie sabía y estas situaciones son importantísimas en las que nosotros debemos intervenir desde mi lugar tengo que simplemente felicitarle y decirle señores concejales están a la altura lo que nosotros sentimos que el pueblo demanda porque nosotros no vamos a dejar de ser un medio yo reconozco mi lugar en este Pleno sé que soy el defensor del pueblo sé que tengo la voz que no tengo el voto pero es importante que los votos se expresen de la manera y en el sentido que demanda esta ley porque esta ley no es solamente frenar la posibilidad de un desalojo esta ley implica un montón enorme de situaciones y ventajas que se le está otorgando al vecino de la ciudad de Posada que está en esta situación y todos sabemos esto va a significar la instrumentación primero que todo y la posibilidad de ir haciendo convenios con los distintos organismos a nivel nacional en este caso yo durante esta semana he tenido un encuentro virtual con los defensores de todo el país y con la ministra Bielsa en la que le he expresado nuevamente esta postura que estamos teniendo acá y que yo había presentado un proyecto porque nos parece urgente que estemos dentro de los 300 posibles municipios a nivel nacional que sean beneficiados y uno de los requisitos tenía que ver justamente con que el municipio pudiera hacer convenios que hoy ya los puede hacer si este dictamen es favorable con votos de mayoría como yo creo que va a ser ya el municipio tiene la posibilidad clara de empezar a trabajar en favor de los 65 asentamientos de la ciudad de Posada y darle la tranquilidad porque miren no es más importante primero que todo el aparato político más allá de los colores tome una posición clara frente a la realidad que tiene cada ciudadano ya eso fortalece moralmente ya fortalece la relación con el vecino y entre el sector político yo creo que este es el paso esencial entonces hoy amerita quizás no profundizar tanto en lo que uno viene demandando cuando presenta un proyecto pero sí destacar la decisión política y en esto uno tiene que hacer justo con la realidad cuando las decisiones van en el sentido de que el pueblo está demandando hay que decirlo y felicitarle e invitarle a que sigan en el mismo camino muchas gracias señor presidente y 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